Música Resultó ser una cocodrila, el animal que elementos de la Procuraduría de Protección al Ambiente capturaron este martes en un canal de riego en la colonia Jacarandas de Yautepec. Se comprobó que habitaba de manera clandestina en una casa, la cual no ha sido identificada así como a quienes la mantenían como mascota. Es una situación fuera de serie en Morelos, sin embargo vamos a investigar para llegar a las últimas consecuencias. La cocodrila de 1 metro 40 centímetros de largo será llevada a la unidad de manejo de vida silvestre en Texcoco para que allí sea alimentada de manera adecuada al resultar un reptil juvenil obeso. Autoridades de la Propepa hicieron un llamado a la ciudadanía para evitar tener en cautiverio a este tipo de especies por el riesgo que pueden representar. Aquí agradecer mucho a la población, felicidades que tengan mucho cuidado y nosotros vamos a someter esto a investigación, vamos a ver si tiene algún registro porque los animales que están regulares, las especies de este tipo, cuentan con un chip. Lo preocupante es que tengamos mucho cuidado, que los vecinos reporten cuando sepan que hay un animal de este tipo que puede poner en riesgo a la población. Y es que este cocodrilo no es la única especie de comisada. La Propepa está a punto de liberar en la vida silvestre a esta boa y llevar a un centro ambiental a este monstruo de guila, que es sumamente peligroso. Para quienes pretendan tener a una de estas especies en casa, las sanciones van de los 2 millones de pesos hasta la cárcel. Con imágenes de Víctor Torres, Ana Lilemata, Zona Centro Noticias. Víctor Torres, Ana Lilemata, Zona Centro Noticias.